saludos mis amigos mis amigos de qué belleza de oferta bienvenidas y bienvenidos una vez más a este su canal de cupón en puerto rico hoy nos encuadmete y no quería dejar pasar la oportunidad de enseñarle estos juegos de camas estos set de camas que tienen confort tienen sábanas y de almohada esto tienen 7 7 unidades 7 piezas y quería dejarles saber por aquí cómo podemos verificar verdad que estos precios están de 35 están en 25 dólares no sé si tú serás una súper mega hiper oferta pero me gusta siempre dejarles esta información para que ustedes están buscando algunas cositas ustedes vengan por aquí y verifican yo sé que los set de camas son bien caros que bello está este me encanta básicamente he visto de todos los tamaños así que si usted anda buscando algunas cositas para sus camas estos cojines están en 8 dólares y vienen de diferentes colores si usted está buscando verdad para su casita para arreglar y una lamparita por aquí que estaba en liquidación de con la visita por aquí si de 45 están 29 con 30 verifiquen los walmart mis amores que he dicho toda la semana que hay dos puertas populares yo en el vídeo anterior estuve mostrándoles cómo nos vamos a estar llevando estas maravillosas algunos gratis otros casi 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 gratis así que si no has visto este vídeo el link para que lo vayas a ver y no te pierdas esta belleza oferta no olvides regalarme tu like no olvides por favor regalarme tu nada y que es importante tus likes y no olvides también suscribirte al canal para que no te pierdas ninguna de esta belleza oferta chao